Breves Delegacionales Las obras en la construcción de la Plaza Arts Pedregal en Periférico Sur continúan, aún después de la suspensión que se hizo por un deslave. Acusaron vecinos de la delegación Álvaro Obregón. El pasado 26 de noviembre, la ruptura de una tubería del sistema de aguas provocó una fuga y el desgajamiento de un muro de contención y una banqueta. Las obras están a cargo de la compañía Sordo Madaleno, la cual se responsabilizó por los daños al sistema de aguas de la Ciudad de México. La crisis económica no afectó a los jefes delegacionales, ya que durante las celebraciones de las fiestas patrias del 15 de septiembre, derrocharon más de 30 millones de pesos en las verbenas que se organizaron en las 16 sedes delegacionales. Datos obtenidos vía transparencia por el portal El Big Data MX revelan, por ejemplo, que la administración de la jefa delegacional en Iztapalapa, Dioné Anguiano, fue la que despilfarró más recursos públicos, gastando 5 millones 841 mil 339 pesos en tan solo dos días. Ayer lunes, el jefe delegacional en Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar Martínez, entregó cinco camionetas, un jeep y una cuatrimoto a elementos de la policía, las cuales fueron donadas para el monitoreo ciudadano de las colonias San Mateo Tlaltenango, Chimalpa y Centlapatl. Este año, la actual administración invirtió aproximadamente 16 millones de pesos en equipo para el reforzamiento de seguridad pública, por lo que actualmente Coajimalpa cuenta con aproximadamente 120 elementos de la policía auxiliar, 10 torres tácticas en diversos puntos estratégicos de la demarcación y dos más que serán instaladas en próximos días. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.